Prepara el terreno, siembra la semilla. Para preparar y desarrollar el carácter piadoso de un ser humano, de un creyente, de una mujer de Dios, de un hombre de Dios, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que comenzar a preparar el terreno. Cuando yo leía un poco el libro de Gálatas capítulo 5 y versículo 6, me daba cuenta que preparar el terreno requiere mucho trabajo, preparar el terreno requiere una gran responsabilidad, preparar el terreno requiere un compromiso bastante amplio de cada uno de nosotros para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando hablaba y pensaba de preparar el terreno, me acordaba de mi abuelo Pablo. Yo recuerdo que mi abuelo sembraba una serie de cosas en su pequeña finca en Aguadilla y cuando él en una ocasión decidió preparar una tala justo al lado de la casa para poder sembrar unas habichuelas. Yo recuerdo que papi fue a esa pequeña tala que estaba toda llena de mucha hierba, que estaba llena de muchas malezas en aquel momento y él comenzó a limpiar, él comenzó a extraer, a sacar todas aquellas malezas que estaban en aquella pequeña tala. Yo recuerdo que él llevaba su salita y él iba con su salita y él trataba de remover toda aquella grama, toda aquella maleza, toda aquella hierba que estaba creciendo en aquel lugar hasta el punto que esa pequeña tala quedaba completamente roja del color de la tierra. Usted podía salir afuera y cuando usted miraba aquella tala lo único que usted veía era la tierra roja completamente. Usted no veía piedra, usted no veía maleza, usted no veía hojas de nada, usted simplemente veía la tierra lisecita. Usted podía pasar la mano por aquella tierra y usted veía que mi abuelo había dedicado, aleluya, gran cantidad de tiempo limpiando aquella tala, preparándola para poder sembrar la bichuela que eventualmente le iba a sembrar. Después que limpiaba aquella tala, yo recuerdo que él preparaba una, yo no sé ni cómo se llama eso, los agricultores deben saber, hay algún agricultor por aquí, él preparaba unas montañitas y hacía una línea de tierra más levantada que la otra y había esa montañita así y yo decía, ¿qué será eso? ¿para qué será eso? No sé. Pero él preparaba eso bien bonito y se tomaba sus días, él se tomaba sus días preparando ese terreno y preparaba esa montañita y todas quedaban bien bonitas al mismo nivel. Yo decía, ¿será que él lleva una regla y él, no sé, la mide? ¿O qué cosa es lo que él hace? No sé, él dedicaba desde las cuatro de la mañana en adelante él se pasaba trabajando con esto y aquello quedaba precioso y después que él preparaba el terreno, él venía y decía, bueno, ahora tengo que esperar a que llegue la menguante para entonces sembrar la habichuela para después esperar a que la habichuela dé y entonces salir a recogerla. Pero aún cuando él llegaba la menguante y él sembraba la habichuela, él salía todos los días y él miraba entre medio de cada matita de habichuela que no hubiera maleza creciendo, que no hubiera ninguna hierba mala de esa creciendo para que no entorpeciera la matita de la matita de habichuela que estaba creciendo. Amén. Y usted veía aquellas matitas de habichuela verdecitas, bonitas, que daban una cantidad de habichuelas que era increíble, era una tala pequeña, pero yo recuerdo que mis abuelos recogían habichuelas de aquella tala y era suficiente para ellos tener, para hacer su sopita, su arroz y sus cosas, para darle a mi mamá, para darle a mis tíos, para darle a los vecinos, para darle a gente a la iglesia y yo decía pero ¿de dónde sale tanta habichuela aquí? Pero era el trabajo y la dedicación que mi abuelo le dedicaba a aquella talita desde las cuatro de la mañana asegurándose que aquel terreno estuviera listo. Usted ve, para nosotros poder tener un carácter piadoso, nosotros tenemos que aprender también a preparar el terreno. ¿Cuántos saben quién es el terreno? El terreno es usted, el terreno soy yo. Y nosotros tenemos que extraer una serie de cosas de nuestra vida, de nuestro ser. Nosotros tenemos que descubrir y sacar las malezas que están en nuestra vida para poder preparar el terreno. Si usted mide en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21, la Biblia nos dice ahora bien las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. entonces nosotros tenemos que descubrir y sacar esas malezas, preparar el terreno, ver qué cosas están afectando nuestra vida para que nosotros podamos entonces sembrar la semilla y ver el fruto del espíritu en nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias!